Buen día, si usted lo quiere, bueno, ¿qué pasa en las redes, Rujín? 49 años con mucho cariño para usted, lo prometimos al inicio del programa, es un video que ha estado huerta en las redes sociales, Julio Clemente también lo colgó y de ahí lo obtuvimos, vamos a ver el video para que Julio, el hombre más enterado de este programa, nos arroje luz sobre el mismo, vamos a verlo. Rápidamente, esta es una pareja en un campo del sur llamado Uvilla, eso es en Uvilla, Salvador, eso es en Azoa, ¿no? En Azoa, sí, eso es la información que nos llega, es una discusión dentro de la habitación de la pareja, donde el señor dice que él no quiere saber más de ella, que por consiguiente ella lo tiene al coger un camino. Vamos a escuchar la conversación para que ustedes puedan poner en contexto y se haga usted su propio juicio sobre lo que allí pasó, para no predisponer a la gente. No te metas conmigo, rato. Oye, José, ¿por qué está conmigo? Que te guarda ahí. No te metas conmigo. ¿Por qué te lo está diciendo a ella? No te metas conmigo. Una copeta. Le subió un escopeta y se la puso en la cabeza. Pero miren lo que él sigue haciendo. Mira, mira. Oye, no te metas conmigo, rato. Oye, José, ¿por qué está conmigo? Que te guarda ahí. No te metas conmigo. ¿Por qué te lo está diciendo a ella? Y por qué, por qué, por qué tú tienes madera. ¿Qué es la opción? Mire lo que él manipula. ¿Y dónde es eso? Ese abusador, ¿eh? En Rubilla. En Rubilla. Ahí, mira. No, no, pero que la fiscalía tome de una vez cartas en el asunto, ¿eh? Eso no se puede quedar así. Ustedes vieron, ya la gente... Qué bello con una mujer. Qué bello con una mujer. Hace su propio juicio. Qué guapo. Ahí va y busca la escopeta nueva vez. Y miren lo que sucede. Oye, no te metas conmigo, rato. Oye, no te metas conmigo. No, no, no. No te metas conmigo. Eso no se puede quedar. Mañana le vamos a dar seguimiento a eso, ¿de acuerdo? Estuvimos recabando información sobre el particular. No hemos recibido información desde Azoa, que fue donde nos llegó el video. Estaban bebiendo antes. Sí, estaban ingiriendo bebidas alcohólicas antes de llegar a la casa. Él tiene un disgusto con ella y esa fue la reacción que nos mongó. Uvilla no es en la provincia de Bauruco, Uvilla. Uvilla es en Bauruco. Uvilla es entre Azoa y... Sí, sí, Bauruco es Bauruco. Gracias.